De acuerdo con el Programa de Ordenamiento de Arbolado Urbano Metropolitano, en Zapopan están censados 378 mil árboles urbanos en áreas públicas de los cuales 226 mil presentan la plaga del muérdago, es decir, el 60% está parasitado. Pero a pesar de la alta dispersión de esta planta patógena que debilita y puede llegar a matar a los árboles afectados, el saneamiento por parte del municipio no es constante ni a gran escala. Según datos del sistema de indicadores de Zapopan, en marzo de este año la Dirección de Parques y Jardines solamente retiró la plaga de 98 árboles. En febrero trabajó con 84 y en enero 57. Sin embargo, en agosto y septiembre del 2009 hubo saneamiento mínimo, pues apenas llegó a dos y cuatro árboles por mes. A decir del especialista en manejo forestal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Gerardo González Cuevas, el muérdago es un grave problema que se suma a la diversidad de plagas que se registra en el área metropolitana de Guadalajara. La forma en que el muérdago invade a los árboles es silenciosa, pues se adhiere a las ramas y consigue los nutrientes que necesita para vivir a expensas del ejemplar parasitado. De no retirarse a tiempo puede debilitarlo hasta morir, pero para entonces la plaga ya habrá florecido y dispersado sus semillas con ayuda de las aves. Para el especialista, la forma de controlar esta plaga es que los municipios sean constantes con las podas. Si los ciudadanos identifican que el arbolado urbano está siendo afectado por muérdago u otra plaga, puede hacer el reporte a la dirección de parques y jardines de su municipio para que sea atendido. Para Señal Informativa, Violeta Meléndez.